muy buenas chicos muy buenas chicas que no hay pdp comentando y aquí estamos en un nuevo vídeo más para el canal y esta vez estamos en un vídeo de un tutorial de de un error que pasa mucho muy frecuentemente bueno a mí me pasaba mucho y era de que al momento de grabar en action este milis y eso se vea lagueado no probé descargando la versión prueba y también pasaban un poquito pero no es tan frecuente no ya después descargue otro y también pasaba ese error y yo dije no qué onda qué pasa con esto ya buscando soluciones y todo eso no descubrirá el método o la forma de solucionar este problema no y esto va no tanto de rendimiento no no es de que tu pc esté del caca no no mucho menos eso el error fue de porque no tienes algunos codecs instalados no que es un codec tú me dirás es esta programita que lo tengo ya lo instalí todo que tengo el action este de que les dije que los descargue y ahí tengo un vídeo prueba para que vean cómo se ve frecuentemente y buscan aquí nada más este kaila todo el codec yo se les voy a dejar la página acá abajo usted lo descargan y instalan no buscan aquí alguna alguna opción y lo descargan instalan les recomiendo que busquen un vídeo específico de cómo instalarlo este y ya para ustedes este vídeo se les ve mal no le dan este abrir con mp c y así no este programita pero bueno para que vean que funciona esto de hecho que este grande vídeo para que vean que funciona aquí de grave esto estaba grabando hace rato bueno la webcam se ve laggeada porque bueno creo que ahorita también lo están viendo laggeado pero porque es porque la webcam no tiene 30 fotogramas creo que son como 20 no sé cuántos tenga miren miren ven ahí ven se ve fluido no se ve fluido ya y esto pasa de que los codecs y todo eso ya no estén funcionando no o los tengas muy desactualizados los tengas allá de abandonados y descargando estos codecs ya el action te va a grabar fluido no te va a grabar como que constantemente no porque este problema a mí yo me di cuenta de que la primera vez que lo fue action no me pasaba ese error no me veía me iba bien pero ya después de que unas tres veces de estar usándolo volvía a pasar este problema no de que se veía muy lento o así no y bueno este problema pues lo único que le encontré solución fue descargar codecs no encontré vídeos todos los vídeos de gente cómo mejorar el rendimiento del action eso ya lo creo que lo pueden hacer si quieren que haga un vídeo de cómo mejorar el rendimiento y eso ustedes díganme pero en resumen para bajar el rendimiento o sea para que te vaya mucho mejor baja todo no baja todo es lógico no que bajes todo para que se grabe en una menor calidad en una mayor velocidad y bueno esta sería la solución gente es un tutorial corto les voy a dejar aquí la página de calite codec para que lo descarguen los codecs si les funciona denle su like comentenlo si no les funciona pues mándenme este mensaje por mi instagram o por mi facebook de la página no y suscribanse al canal porque bueno tenemos que hacer que esta familia crezca y eso no este yo nada más les venía a dar esa solución para que ustedes este no se estén como diciendo no que no hay una solución para esto hay una solución yo la descubrí buscando entre páginas y páginas porque en youtube me encontré una solución así como que muy variable porque muchas opciones no no me funcionaban y bueno creo que ya fue mucho texto mucho mucha plática y bueno gente este es así del tutorial yo no instale los codecs porque ya los tengo instalados gente pero descarguen los codecs lo como lo harían constantemente y eso no nada más instalen lo y prueben el action no es muy sencillo esto y bueno gente espero que les haya gustado este vídeo les mando un saludo un saludo y adiós